Bienvenidos, vamos brujas y magos curiosos, yo soy Alan, esto es Sargent Potter y hoy vamos a comparar una varita de Voldemort original versus una copia. Como ustedes sabrán en el mercado hay tanto varitas oficiales, originales de The Noble Collection generalmente, como también varitas que son copias que cuestan un poco más baratas, pero que no son del todo malas. Hay que tener mucho ojo porque a veces las copias son tan buenas que hay que saber diferenciarlas como puede llegar a ser en este caso. Ya les había mostrado en este video de por acá las varitas copia que compré hace un tiempo, que estaban muy bien, que vienen en unas cajas que son muy parecidas a las cajas coleccionables de The Noble Collection, de Olevando el Collector Box. En mi mano derecha tengo la varita copia y en mi mano izquierda tengo la varita original de The Noble Collection. Esta que tengo acá que es copia es muchísimo más pesada, el material es más pesado, es más tipo quizá un plástico. Esto es resina y se nota muchísimo, pero muchísimo más liviana, es un cambio bastante grande. Al tacto en sí no se siente mucha diferencia, realmente si tuviese que reconocerlas al tacto sería muy difícil si tengo que cerrar los ojos. De vista obviamente que sí hay cambios y vamos a ver también cuáles son los detalles que uno tiene que tener en cuenta al momento de saber si una varita es original o no lo es. Empecemos con la varita original. Esta por si no quedó claro y no lo dije antes es la varita de Lord Voldemort. Y por acá tenemos el mango este que pueden ver que es bastante detallado, o sea tiene muchísimo, muchísimo detalle en la pintura. Por acá tenemos esto que también tiene como bastante profundidad, están los ositos muy bien marcaditos, perdón si hay uno con tripofobia por ahí. Y vamos al hasta de la varita, en este caso la punta de mi varita está blanca, esto no le presten atención porque me vino así, la persona que la tenía antes no la cuidó muy bien, pero debería ser del mismo color de la varita. Ya me voy a comprar una nueva que tenga la punta del color correcto. Este es un vistazo general de la varita de Lord Voldemort oficial de The Noble Collection. Y esta otra es la varita copia, fíjense que en molde digamos en forma es muy similar, o sea es idéntica realmente. Tiene pequeñísimos detalles, sobre todo en lo que son realmente detalles, pero en cuanto a lo que es forma es idéntica. En lo que es pintura ya pueden ver que esta es un poco más lisa, es un poco más oscura en este caso. Por acá quizá los agujeritos estos no están súper mega ultra detallados y la pintura no está hiper perfectita en el lugar, pero se ve bien en detalle, o sea está prolija, eso es lo que tiene interesante. Y por acá seguimos hasta la puntita que en este caso bueno es todo del mismo color como debería de ser. Ahora vamos a pasar a la comparación en sí. Ya habrán visto que inicialmente el color de la varita copia es bastante menos detallado. Si bien la pintura es normal que varíe de varita a varita porque la mayoría son pintadas a mano, sobre todo en The Noble Collection, estas calculo que también. Es posible que algún tonito, alguna cosa varíe, pero ya tengo una indicación básica de que la copia no va a tener tanto detalle. Sí tiene su envejecido y todo, pero no es tan detallado y tan en profundidad como la original. En cuanto a tamaño, las veo exactamente del mismo tamaño. Tamaño es exactamente el mismo, no hay un milímetro de diferencia. Realmente están las dos a la par y ven que son las dos iguales y los detalles están exactamente en el mismo lugar. Es increíble. A esta altura ya deberían saber diferenciarlas, pero esta de aquí es la varita oficial. Esta de aquí es la varita copia. En este momento están exactamente en la misma posición, la posición que les corresponde. Y pueden ver los detalles del mango que son bastante similares. Si voy subiendo, es increíble que el molde parecía el mismo. No es exactamente el mismo porque alguna tiene más detalles y la otra menos. Hay algunos detalles que están pequeñamente cambiados de lugar, pero la forma en sí de la varita es la misma. Giramos de perfil y exactamente mismo resultado. También del otro lado, muy muy iguales. Aunque se puede ver claramente que la profundidad de la pintura de la varita oficial es muy distinta a esta que es un poco más plana. Aunque no del todo plana, pero cambia un poco. Aunque si vamos a hablar estrictamente también cambia bastante el precio entre la oficial y la copia. Vamos ahora con la parte esta, el capuchón que le digo yo. La parte que la varita de Harry también tiene uno muy similar. Que es como una transición entre el mango y el asta de la varita. Fíjense que están las motitas bastante en el mismo lugar. Hay algunas que están más, algunas que están menos. Sigue más o menos el mismo patrón. Es claro que está copiado al menos de una varita original. Tiene pequeñas diferencias, muy pequeñas, pero las hay. Pero el patrón es exactamente el mismo. Como pueden ver, hay algunas motitas, sobre todo en la varita copia, que no están pintadas dentro de lo que debería ser. Digamos, están como un poquitito por fuera o por dentro de los límites de las motitas. Mientras que la otra está perfectamente pintada donde le toca. Vamos a ver la parte de atrás también. Y creo que se ve perfectamente que son muy, muy, muy similares. Fíjense la terminación también. La terminación es casi exacta, diría yo. Quizá esta varita tiene un asta un poquititito, un poquititito más gruesa. Pero nada, son milímetros que se pueden ver solamente acá en persona. Casi diría yo. Capaz que en cámara se capta un poquitito, pero es muy, muy, muy poquitito lo más gruesa que es. Y ahora, un detalle muy importante que puede salvarlos de una varita copia versus una varita original. El detalle es este que está por acá, que dice T, M y Copyright, W, B, E, I. Y entre paréntesis, en este caso dice C14, porque es el año en el que se hizo esta varita. Estas letritas de por acá son las que indican que la varita es original. Raramente van a encontrar una copia con esa inscripción, que pueden ver que por acá claramente no está en ningún lado. Y es porque eso es lo que marca la licencia. ¿Una copia podría tenerlo? La verdad es bastante incierto. Poner cuatro o cinco letritas acá no cuesta absolutamente nada. Pero mientras no pongan eso y no tengan licencia, es menos probable que tengan un problema legal. Aunque claramente podrían tenerlo porque es una copia exacta de la varita. Pero al menos no están alegando que tienen licencia, por lo cual si llegan a tener algún problema es como que tienen algunos blancos legales un poco más amplios que si tuviesen esta inscripción. Si quisieran podrían hacerlas exacta exactamente igual sin problema, pero no les sale a cuenta para mí. Lo importante es tener una varita que se parezca y no que sea original. No pretende ser original. Sí tiene muchos detalles que podrían confundir, como por ejemplo la caja. Esta es la caja de la varita copia. En mi caso la varita de Voldemort viene en una caja de los parques de Universal que ya no se pueden conseguir más, desgraciadamente. 2021 se llevó las varitas oficiales de los parques de Universal. Pero ahora creo que estas cajas son exclusivas casi de lo que sería la tienda de Nueva York y del Studio Tour de Londres. Creo que se pueden seguir consiguiendo en esos lugares, pero en los parques de Universal ya no. Pero de Novo Collection tiene otra presentación que es esta de por acá, que es la Ollivander Collector Box. Y pueden ver que son muy, muy similares realmente. Quizá lo único a ciencia cierta que puede salvarlos es el trademark que trae por acá abajo la caja, que es como muy chiquitito, que la otra no lo trae. Que siempre en las cajas y en las varitas está el trademark, pero es difícil verlo quizá en una publicación cuando lo ven. Lo importante es que si buscan una varita de Harry Potter y ven una caja similar a esta, fíjense que jamás un modelo de Harry Potter, o sea de los que son de la saga de Harry Potter, nunca van a tener el nombre del personaje adelante. Por ejemplo, acá ven que esta caja dice Lord Voldemort en la etiqueta, mientras que esta caja, que es la de la varita de Hermione y de The Novo Collection, tiene la etiqueta de Ollivander. Esta está un poquitito rasgada, pero tiene etiqueta de Ollivander. Nunca va a decir el nombre, solamente en las cajas de Animales Fantásticos dice el nombre y con una etiqueta súper distintiva, que ya que estamos les muestro, son estas de por acá. Pero no puede tener un nombre como Lord Voldemort o Harry Potter o Severus Snape o lo que sea de Harry Potter. Excepto Albus Dumbledore, pero la caja es amarilla y trae la varita anterior de Dumbledore que es distinta, pues si quieren ver el video está por acá arriba. Pero en fin, si compran modelos de Harry Potter que quieran que sean originales, no van a tener el nombre en la etiqueta adelante. Por lo demás, las cajas de The Novo Collection tienen una cintita alrededor y por acá tienen estas dos telitas que están siempre con el acolchadito. Es como lo típico de cualquier caja de The Novo Collection. Las cajas estas, que son las fake digamos, generalmente no van a tener cintita, aunque no lo descarto, lo pueden llegar a tener. No tienen en este caso las cintitas, es lo normal no encontrarlas. El comerciante que decide comprar estas varitas para ponerlas a la venta, creo que puede decidir bastante sobre la caja. Puede ser mucho más lujosa, puede ser mucho más simple, pero en su mayoría son de este estilo. El color de la tapa no se preocupen porque puede ser distinto, puede ser negro, puede ser otro color. Lo importante es que sí, muchas veces va a aparecer una etiqueta con el nombre del personaje, que no sean las de los parques de Universal, que son estas finitas, chiquitas, con todo esto acá abajo que también son trademarks. Fíjense que acá no hay ningún trademark. Es probable que sean falsas. Esto sería falso, esto original, parques de Universal. Ven que la etiqueta y la caja en sí es muy distinta. Se puede ver bien la diferencia de tamaños en cuanto alto, en cuanto ancho, en cuanto grosor, en cuanto todo. Eso es como lo más importante al momento de ver una publicación de repente. Y creo que por esta varita de Voldemort sería todo. Creo que analizamos absolutamente todos los detalles. Pueden más o menos ver cuáles son las diferencias. Puede haber otras pequeñas diferencias, obviamente entre varita y varita. Incluso les digo, por acá tengo mi varita de Voldemort interactiva, etiqueta dorada, que también es oficial, que es la que se compra hoy en día en los parques de Universal. Que también podemos ver que tiene bastantes diferencias con la varita coleccionable. Coleccionable en mi mano derecha, interactiva en mi mano izquierda. Hay algunas diferencias en color, en detalles. En este caso son las dos oficiales. Pero sí se puede ver que el trabajo de pintura es distinto, la calidad del material es distinto. Acá tenemos la interactiva contra la copia. Hay muchísimas diferencias entre varitas y varitas. A veces se hace un poco difícil poder determinar a simple vista en una publicación, en una foto, una varita original de una copia. Pero hay algo que siempre te va a salvar y es este texto de acá. El trademark nunca, nunca falla. Siempre va a estar ahí en cualquier producto oficial. Y como estamos llegando al final del video, llegó el momento de saludar a los miembros de oro de mi canal. Un super saludo para Iara Riddle, para Player474, para Pablo Flores Torres, para Alejandro Ibáñez, para Nahuel01Guston, para Marcos Rosaschi, para Karina Carmen, Manrique y para Paula Dey. Un super, super, super saludo para todos ellos. Muchísimas gracias por ser miembro de oro del canal. Lo ofrecio un montón y me ayudan muchísimo para seguir creciendo, comprando cosas, teniendo y hacer crecer el canal. Si ustedes quieren y pueden, abajo en la descripción están todos los links para ser miembro de oro del canal. Y este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si les gustó el video, denle like. Sigan a Jepotra en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch, en TikTok. Y ahora también pueden unirse a mi canal de Discord, que los links están abajo en la descripción. Y recuerden estar siempre en Alerta Permanente. ¡No! Si te gusta la magia y te da curiosidad, a Jepotra te va a sorprender. Videos cada semana con mucha información, seguro vas a enloquecer. Si te gusta la magia y quieres saber más, suscríbete a Jepotra.